ECOBICI y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta Lo que hay que saber Pusimos lupa a los gobiernos de Brad y Sheinbaum, mientras que en el PRI la cosa se calienta. También, los precios de los boletos de avión podrían bajar por menores tarifas en los aeropuertos y la ley contra el tabaco y el uso de vapeadores le están quitando ingresos Pero al SAT Es miércoles 30 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Lo importante del día, con los editores de Expansión Expansión Daily, lo que hay que saber Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily Y hoy está conmigo Ariadna Ortega, coeditora de Política en Expansión ¿Cómo estás Ari? Hola Gonzalo, muy bien, muy buenos días Aquí ya en miércoles, mitad de semana Y casi, casi final de agosto, ahora sí Exactamente, casi, casi final de agosto Oye, pues yo nada más quiero hacer una breve mención Porque todos nuestros amigos gamers Y también a los que les gusta fumar o no Pues este episodio, pues casi, casi está hecho para ellos Así que no duden en compartir, en comentar y sobre todo, pues dar likes o corazoncitos Cinco estrellas, por favor, para que por aquí sigamos Ari y yo Y bueno, antes de pasar con la información Ari, este estimada audiencia No hubo debates, al final Claudia Sheinbaum no quiso los debates Marcelo por ahí sí quería Al final no los pudimos tener frente a frente Pero en Expansión Política sí los pusimos un poco a contrastar ¿Cómo fueron sobre todo sus gestiones en el caso de estos dos punteros Que coincidentemente son ex jefes de gobierno? Gonzalo, estamos justo a una semana de que se defina quién va a ser el representante de Morena Y como ya lo mencionaste, nosotros pusimos frente a frente a los dos punteros en este partido Yo no quería spoiler, porque seguro ya todo el mundo leyó la nota Que está disponible en el portal de Expansión Política Pero pues aquí les vamos a decir algunas pistas de lo que este contenido tiene Porque como mencionabas, ambos han sido jefes de gobierno Los dos tuvieron que enfrentar también pandemias La de Marcelo un poco más leve que la de Sheinbaum, claramente Lo que sí hubo un impacto en, por ejemplo, las cifras de la pobreza Porque en el gobierno la administración de Sheinbaum subió un poquito en este periodo de pandemia Pero después bajó, también pudimos observar algunos cambios en el tema de seguridad Que es una de las cosas que más afectan y más nos preocupan a nosotros como mexicanos Y a los capitalinos sobre todo Porque pues a Marcelo justo le tocó uno de los episodios más, digamos, graves del país Que fue la guerra contra el narcotráfico Porque justo cuando empezó su gobierno También empezó Felipe Calderón con esta nueva estrategia Si quieres, porque nos gustan mucho los datos aquí en Expansión Vamos a revisar algunos de ellos Ya mencionabas toda la parte de pobreza De acuerdo con cifras del Coneval La pobreza general en la Ciudad de México pasó de 27.6% en 2008 A 28.9% durante los años del gobierno de Marcelo En el caso de Claudia Sheinbaum La proporción de habitantes en pobreza se incrementó en la Ciudad de México Y también la pobreza extrema subió más del doble en 2020 Que fue el año marcado por la pandemia Hay que hacer ese, o hay que subrayar ese punto en particular Pero ya para 2022 el porcentaje de habitantes en pobreza se redujo un 6% Respecto a 2018 Y la población en pobreza extrema volvió más o menos a los mismos niveles De cuatro años atrás, ¿correcto? Así es Y ya lo mencionabas también En el caso de Claudia Sheinbaum Ella cuando recibe el gobierno de Miguel Ángel Mancera Ya venían hacia la alza los delitos ¿Correcto esto para mencionarla más en el tema de seguridad? Así es Bueno, de hecho en el gobierno de Mancera fue donde se alcanzó un pico más alto de homicidios Pero en los gobiernos tanto de Ebrard como de Sheinbaum Como que se mantuvieron a los mismos niveles Sheinbaum había tenido ya este impulso que había heredado Ahora sí heredado como dice el presidente Pero finalmente al parecer pues sus resultados finales O bueno, no finales porque todavía no se puede evaluar ya al 2023 Tenemos cifras hasta el 2022 Que es su último año completo Pero pues se logró reducir a 795 homicidios dolosos Correcto Y muchos proyectos también ambos En el caso de Marcelo Ecovici Corredor Reforma Bicentenario El Corredor CB Misiones La Línea 12 Que tiene ahí digamos un asterisco El tema de Metrobús En el caso de Claudia ¿Cuáles serían? De Claudia tenemos mucho lo del Cablebus No sé si ya te tocó subirte a este transporte Y también Todavía no, sí me dan ganas Es una experiencia turística Pero también, bueno, ambos le dedicaron mucho presupuesto Por ejemplo, a las obras Que es una de las cosas principales Que pueden seguir leyendo en el portal Como ya les había invitado Perfecto Y bueno, nada más para no dejar este tema político Qué cosa tan extraña La que está pasando al interior del PRI El Frente Amplio por México Que incluye a este partido Al PAN y al PRD Siguen en esta etapa de decisión De su siguiente Bueno, de quién va a ser la candidata Porque ya nada más quedan Beatriz Paredes y Xochitl Galvez Y en medio de toda esta incertidumbre Viene el dirigente nacional del PRI Alito Moreno Mete ruido diciendo Que parece ser que hoy pudiera ya Tomarse la decisión De que Beatriz Paredes No sea ya la candidata Pero ella dice Espérame, espérame Esa declaración banquetera ¿Qué? No, bueno Con estas porras Desde tu propio dirigente Yo pa' qué quiero más, ¿verdad? Porque justo Él dijo En una entrevista radiofónica Que la realidad Marca a Xochitl Con una ventaja Sobre Beatriz Y pues No puedes pelearte Con la realidad Alguien más Es el que tiene que pelearse Con la realidad Digo Porque él No parece dirigente del PRI Es una cosa de locos De verdad Lo que está sucediendo Ya en el frente Beatriz Se ha tratado de mostrar Muy diplomática Tanto con Xochitl Como con su propio partido Sin embargo Pues las cosas No parecen estar tan ordenadas Al interior De el otrora Gran partido dominante De este país Pero bueno Vámonos mejor de viaje Ari Porque Hay una luz Al final del túnel Para todos aquellos Que están viendo Un incremento importante En los precios De los boletos Recordemos Y ya lo hemos mencionado Aquí en este podcast Que con la regularización De los viajes Con el fin de la pandemia Más personas Han comenzado a salir Han incrementado los precios Sin embargo Hay una tarifa Que nos cobran Que es la Llamada tarifa De uso de aeropuerto Que se cobra a los pasajeros Cuando compras un vuelo Y que puede llegar A representar Hasta 60% Del precio Por eso no sé Si te ha pasado Que cuando ves Así ofertón Mil pesos a Cancún Y ya que ves El precio final 6 mil pesos Bueno Es por esta tarifa Puede bajar Parece que hay una negociación Para que esta tarifa En México baje Si la Asociación Latinoamericana De Transporte Aéreo Junto con algunas Otras organizaciones Del sector Trabaja ya En esta propuesta Para reducir la tarifa Del TUA Que es como se conoce A esta tarifa Para que haya Como una disminución En los precios Dependiendo como La temporada Es una tarifa Dinámica Que aunque a mí Me da un poco de cosa Esto de las tarifas Dinámicas Porque lo hemos visto En los servicios De transporte Pero aquí la cosa De que lo digamos Lo positivo Es que lo que va a ocurrir En temporadas más altas Evidentemente La TUA va a subir Pero en épocas Más bajas Lo que se pretende Es que al igual Que en el precio De los boletos En el precio De la tarifa Del viaje mismo También la TUA Se reduzca Para evitar Generar esta sobrecarga Y esto pues Tiene el potencial De generar O de darle Un boost Todavía más fuerte Al turismo Aquí en México Ari Yo sé que tú No eres fumadora Que eres una persona 100% sana Sin embargo Para todos aquellos fumadores Les decimos Que la ley Contra el tabaco Y el uso de vapeadores Pues además De que les ha causado Más dolores de cabeza Porque hay menos espacios Para que puedan Pues Cumplir O Echarse su cigarrito O echarse su vapeada También le están costando Dinero al SAT Así es No bueno El primer semestre De este año Hacienda es para Una recaudación De 27.397 millones De pesos Por este impuesto Que se cobra Pero Pues Lo reportado hasta ahorita Es a 25.429 millones O sea Casi 2.000 millones Menos a lo programado Está bien Que ya no consuman tanto Pero pues Esto está afectando Un poco las finanzas No solamente De Los Bolsillos De los mexicanos También al SAT Y esta nota De Dainzú Patiño Nuestra colega En la mesa de economía Yo creo que hace muy bien En mostrar Las paradojas De las políticas públicas Si bien tiene La intención firme De Evitar o reducir Los daños A la salud También le está Generando un hueco A ver Nada despreciable De 2.000 millones De pesos A las arcas públicas En un año En el que Pues se necesitan Se necesitan Muchos recursos Y ya estamos A unos cuantos días También De la presentación Del paquete económico 20-24 En donde Viene la ley De ingresos Y ahí vamos A ver Si Hacienda Finalmente Reconoce Que va a tener Un impacto Todavía El próximo año Por esta ley O de plan Y de plano Le baja La expectativa De lo que pueda Recaudar Por este impuesto O pues sigue Pensando que Hay suficientes Fumadores Y vapeadores Para rato Para sostener Este impuesto La cifra De hecho De la Comisión Nacional Contra las adicciones Dice que Entre la población Mexicana De 12 a 65 años Son alrededor De 975 mil Las que usan Vapeadores Y 5 millones Las que han Utilizado Alguna vez O sea que Es una cifra Bastante considerable Creo yo Y aquí bueno Aprovechamos este tema Para pedirles A nuestra audiencia Como en cada episodio Pues que nos cuenten Que opinan Acerca de esto Que piensan Sobre esta ley Están a favor O en contra Sobre todo ahora Que ya escucharon Esto que nos cuenta Dain Su En su artículo Déjenos en los comentarios En Spotify En Youtube O también en Arroba Expansión MX Y les prometo Que los vamos a leer Y aquí comentaremos Después Claro Porque además ¿Cuánto gastan ustedes? Por ejemplo En vapeadores O en cigarrillos No sé cuánto cueste Alguno Pero supongo Que es un impacto Y es bastante costoso En algunos casos E incluso Los nuevos aparatos Pueden resultar también Bastante caros Pero fíjate que no es tan caro El daño O tampoco tan elevado El daño A la salud Como lo está haciendo El aire contaminado Ari Y aquí sí Pasamos a esta Esta información Que es tremendo Porque de acuerdo Con una investigación Del Instituto de Política Energética De la Universidad de Chicago Que tiene un nombre maravilloso Unas siglas en inglés Tremendas Que es EPIC El aire contaminado Le quita más vida A las personas Que el tabaco El alcohol O la desnutrición Vivimos en un ambiente Contaminado Tristemente Oye Y hablando de Justamente De vapeadores Y de cigarrillos Pues esta noticia Es bastante triste No se suma Porque lo que dice Justo Este estudio Es que si el mundo Redujera de forma permanente Estos contaminantes Hasta alcanzar el límite Fijado por la Organización Mundial De la salud La esperanza de vida De una persona Por medio Aumentaría 2.3 años Según los ratos Recogidos Imagínate Vivir 2.3 años más Si no estuviera El aire contaminado Es un montón Porque además Estos datos Todavía la OMS Los extrapola Más allá Y lo que dice Es Si todavía hubiera Una reducción adicional A esto Que llegáramos A los 5 microgramos Por metro cúbico Los habitantes O algunos habitantes Del mundo Ganarían incluso Hasta 6.8 años De vida O sea Estamos hablando De casi 7 años Ya para redondearlo Al alza Que una persona Pudiera vivir más Y si no estuviera En un ambiente contaminado Maldita sea Los que vivimos En una ciudad Como la nuestra Donde pues Constantemente Estamos con muy mala Calidad del aire Y con muy mala Calidad en general De los contaminantes Lo bueno Que todavía no llegamos A los límites Como en el sur De Asia O en China Donde de plano Ya han tenido que tomar Medidas más extremas Por la alta contaminación Hemos visto imágenes Donde está prácticamente Amarillo el ambiente Que suena como Apocalíptico Y hasta da miedo Correcto Y además Esta nata amarilla Que vemos en estas imágenes Y que incluso también Aquí en la ciudad De pronto Hablando Ligándolo al tema De los aviones No sé si cuando has visto Que vienes regresando De tus vacaciones Por el mundo Ari Que se ve una nata Claramente Encima de la capital Del país Y también encima De muchas ciudades Aquí en la república Pues si termina afectando Más a muchas personas Que si Le repetimos Fumaran Si bebieran Y bueno Al final también Muchos de estos Estas emisiones Pues son Ya lo sabemos De vehículos De las industrias De los incendios forestales Básicamente De todo lo que estamos Haciendo mal todavía Con el medio ambiente Así es Sigue siendo una amenaza Externa para la salud Pública Muy grave Pero bueno Vámonos ya con la última Información Porque afortunadamente Es miércoles Y no todo está perdido Aunque a veces parezca No todo está perdido Y bueno Vámonos ahora Con la última información Porque Si ustedes son gamers También cuéntenos Si De unos años para acá Han visto Que La industria La industria del gaming Se ha adaptado A sus necesidades Cada vez estamos viendo Como los jugadores Hay más jugadores Este En México En el mundo De De videojuegos Hay más Personas que Le han entrado A este mundo digital Y bueno Lo que estamos viendo Es que algunas empresas Están clavando muchísimo En hacerlos más inclusivos En pensar En la parte Digamos De La jugabilidad Por llamarlo De algún modo De todas las personas Y eso ha tenido Un efecto muy positivo Para esta industria Que tiene cada vez Un mayor número De jugadores Y también Ojo Los mexicanos Estamos gastando Bastante lana Para jugar Bastante Bastante diríamos Bueno Y es que la verdad El estudio De Joe Goff Que es una empresa Especializada En análisis De mercados Pues nos cuenta Que un tercio De la población Mundial Usa videojuegos Al menos Una hora A la semana El segmento Que más Juega Es de los 18 A los 24 Seguido Por los 25 A los 34 Años Que son Precisamente Las poblaciones Económicamente Activas O sea Ya dejaron De ser Los flojos Perdón Los sin que hacer Que se la pasaban En su sillón Jugando Son personas Que trabajan Y que gastan Su dinero Como ya decías En esto En una industria Que está generando Ingresos superiores A los 300 mil Millones De dólares Anuales A nivel mundial Así como lo oyes Llevándola al tema De los mexicanos En específico La empresa De comercio electrónico Tienda Nube Calculó que Por lo menos Gastan 1500 pesos Mensuales Para mantener Su estilo de vida Relacionado Con los videojuegos Y que En un año Los gamers Suelen invertir De 2000 A 4500 pesos Por ejemplo Solamente en sillas Sillas 3500 pesos En escritorios Y esto sí También es tremendo Porque Si ustedes no son gamers O sea Si son gamers Me van a entender Perfecto Y si no lo son Es básicamente Las preventas Por ejemplo De los videojuegos Estos apartados Que se hacen Pueden llegar Hasta los 14 mil pesos Es demasiado dinero O sea Yo la verdad Preferiría invertirlo En esos viajes Y ver Qué tal está El TUA Modificado Pero digo O sea En gusto Se rompen géneros Dicen Y aquí hay espacio Para todos Incluso para nuestros gamers Y pues Los Es correcto Los gadgets preferidos Entre los jugadores Durante el primer semestre Del 2023 Fueron Los audífonos Las playeras De algún fandom Relacionado a los videojuegos Y los controles Digo No se puede jugar Sin controles Y hay unos carísimos También Pero bueno Hablando de Hablando de esta información Fer Guarneros Quien es el autor De esta nota Está estrenando temporada De Geek Hunters Y ya la pueden escuchar En esta misma plataforma En la que escuchan El daily Y ver No solamente En el canal De YouTube De expansión Sino también En Spotify Chequen En la plataforma Chequen En Spotify Geek Hunters Porque ya van a poder Ver Los episodios Al igual que Escucharlos Y bueno Vayan a echarle el ojo Ahora mismo Ya están disponibles Varios episodios Algunos episodios Con este formato Y también vayan a ver Gente que si puede Llegar a gastar Una cantidad importante De su sueldo En gaming Y contribuir A la economía Seguramente Bueno Ari Muchísimas gracias Por haberme acompañado Hoy en este podcast De mitad de semana De que Gonzalo Un gusto estar aquí En este miércoles Mitad de semana Y vamos a lo que sigue Correcto Y recuerden que Toda la información Sobre estos y otros temas Están disponibles En Expansión.mx Y leemos sus comentarios En las redes sociales De Expansión Arroba Expansión MX Nos escuchamos mañana Expansión Daily Escucha un nuevo episodio Lunes a viernes A partir de las 6 de la mañana Expansión Daily Es un podcast De Expansión Este episodio Llega a ti Gracias a RSS.com El podcasting Hecho simple EcoBici HSBC La forma sencilla Divertida Y ecológica De trasladarte Por la ciudad Ahora con presencia En Coyoacán Presentó